Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a una nueva tier list del canal Hacia ya tiempo, tiempo, tiempo que no la hacíamos Pero como se acerca a la 1.37, pues quiero hacer esta tier list que la tenía en mente desde hace muchísimo Pero básicamente es una tier list de bienes dentro de Europa Universales, de Mes de Comercio, Trade Goods Tendremos todos estos disponibles para catalogarlos Pero aparte de eso, veremos más contenido como puede ser la wiki del juego para ver precisamente cada uno de los bienes Esto lo tengo que poner un poco distinto para que se vea todo, un momento Ahí está, para ver todos los bienes, los dos bonos que tenemos Tenemos el bono de Trading in lo que sea, en este caso Cloth, Telas, sería en español Y también tenemos el bono por provincia Tendremos en cuenta estos dos bonos, juntamente también con todos los cambios, todo esto del medio son los cambios Al precio que tengo por aquí en el Reddit, encontré una tabla de cómo van cambiando los precios Y una media real, así que esto también lo tendremos en cuenta Aunque todo esto es anterior del parche 1.36 Que como podéis ver, hay algunos como en el caso de las telas y de la seda sobre todo Que hay mucho mucho bono extra por culpa de este DLC Así que no podemos fiarnos 100% de lo que pone aquí Y después lógicamente tenemos el oro Vamos a empezar por la parte baja yo creo Creo que es lo más justo En la que tenemos dos claros contendientes Bajo mi opinión, una sería la lana y la otra sería el incenso La lana la encontramos por aquí en una media de 2.28.9 Y lo que nos da es coste de construcción de barcos menos 5% Esto si tenemos muchas provincias de lana Tenemos el bono de comerciar con lana Y en la provincia nos da más movimiento amistoso Más 10% Así que ni uno ni el otro realmente vale para nada Juntamente con los cambios de precio y todo No se revaloriza hasta el final de la partida Que al final de la partida casi nadie llega también Me cuesta mucho ponerlo sinceramente por encima de la F Y después tenemos el incenso que está por aquí abajo Aumenta un poquito de valor en 1492 Seguido de bastante bajada de valor en 1530 Y subió otra vez en 1600 en 35% Lo que da es algo mejor Tolerancia a fe verdadera pero solo un 0.5 Un poco raro Y nos da modificador del trade value de la provincia Más 10% No es nada del otro mundo Teniendo en cuenta que tenemos un precio base de 2.5 Tenemos el incenso por aquí abajo del todo En un 2.693 de media No sé La verdad es que no lo veo No lo veo para nada Otro que no me gusta especialmente Pero tiene más utilidad Son los suministros navales Lo pondría en una tier de naval supplies Tenemos base de 2 En la mayoría de la partida hasta 1675 Que sube a 3 La media es 2.391 Pero bueno hasta 1674 no sube Sabes Es un valor de 2 Y eso sí Es bastante más útil que todo lo que hemos mencionado Ya que nos da por cada provincia que tengamos Un límite de fuerza naval más 0.5 plano Que se ve un poco opacada Si quieres hacer compañías comerciales O lo que sea que te da muchísimo más Y después tenemos un 20% más de modificador de límite de fuerza naval Cuando estamos comerciando con suministros navales Así que bastante mejor que las otras dos Pero tampoco podría valorar Tampoco podría valorarlo mucho más alto la verdad Otra que tampoco es de mi especial agrado Es el T El T lo que le salva es que tiene unas cosillas bastante buenas Que son el coste de consejero de menos 10% Si estamos comerciando con T Que le da un poco más de utilidad Carrison Growth Ok Y pasa de un 2 al 3 A partir de 1992 Y si tenemos el Domination Sube bastante más El 50% En The Tea Act Una entrada del parlamento de los ingleses No es de mi especial agrado la verdad Después tenemos los esclavos Los esclavos Ya no solo por un tema moral El tema de los esclavos Sino por un tema también jugable Que tampoco No sé Poco rarete Nos da Global Tariffs más 25% Y fuerza emisionera local más 1% en cada provincia A ver Empiezo en 2 de valor Y pasa a ser 2.2 Está aquí abajo del todo 2.6 y 16 De media No me gusta Simplemente ya está Es un poco mejor Que estas dos de aquí abajo Básicamente por Tiene una media similar Un poco por encima Así que yo creo que Tiene más sentido ponerlo en la D Que no en la F Pero más allá de eso Después tenemos Algo que puede ser polémico Que sobre todo el tema de la comida Tanto el vino Como El ganado Como Todo esto El trigo como tal Creo que es de los mejores Dentro del tema de comida Y yo creo que de los peores Puede ser el pescado A mi parecer Es cierto que el pescado Tiene un buen precio En comparación por ejemplo Con el ganado Pero eso hace que caer en picado El precio del pescado Y el ganado al revés Sube de valor Y el pescado Aparte te da marineros Que tampoco es nada del otro mundo Si no es que vas En builds específicas Con marines Que solo lo recomendaría En el caso de Si juegas Oman En el nuevo parche Los ingleses O los portugueses Alguien que tenga bonos específicos Porque los marineros Creo que es la peor unidad especial del juego Sinceramente Como que tienes Más penalizadores que bonificadores En una unidad especial Es un poco raro Así que el pescado No sé si lo pondría en la C o en la D Después pondría Un poco más por encima El ganado Y el vino El vino No sé si tan alto como una B Pero El vino es bastante bueno Porque lo que te da A ver si tenemos por aquí el vino Disturbio local reducido Por cada provincia de vino Y disturbio nacional reducido En menos uno Si estás comerciando con vino Así que De modificadores en sí Es muy útil Juntamente con el trigo Yo creo que sí que haría Una pequeña diferenciación No sé el vino Si ponerlo en la B Pero el trigo es una locura Te da Landforce limit Más 0.5 Por cada provincia Que tengas Y después Un 20% más De modificadores de Límites de fuerza terrestre Si estás comerciando Con el bien Como tal Así que Es cierto que pierde el valor Pero con esto El tema militar Uff Ya no solo por lo que ganas de dinero Si no Esto que sea plano Es brutal Y si sabes aprovecharlo bien Yo creo que le da un punto Aparte de que puedes ponerle El hogar este El soldado En cada una de estas provincias Que eso ya le da un plus Porque al final La soldadesca Es una parte importante También del juego No solo el tema de ganar dinero Así que puedo que suba Incluso el pescado un poco Y esta por aquí Estas cuatro Bienes Son importantes Ahora ya pasando En otras cosas Que no me acaban de convencer Del todo Tenemos Por una banda Las especias Una que todavía me indigna más Las pieles Voy a ponerle la S De momento Pero para arranquearlo Madera tropical Y por último Café Estas cuatro Que problemas tengo Cada uno tiene Su miga Pero por ejemplo Las especias Es cierto que tienes unos 100 años Que tienes un precio Bastante bueno Pero decae bastante A ver Las especias Están por aquí En media tabla Pasa de tres A cuatro y medio Después era tres con tres Tiene un tres y medio Tres cinco siete cuatro Que está bastante bien Pero la devastación mensual Menos cero con uno Pues ok Que quieres que te diga La capacidad De ofensiva De las espías Si que está mejor Dentro de todas estas Que he nombrado Es a una Que puede aún Ser medio buena Pero estas tres Son bastante más infumables No tanto como Lo que hemos puesto abajo Pero bastante El caso del café En el caso del café Le pasa lo mismo Pero peor Porque no tiene No tiene tantos años De diferencia Es cierto que tiene Un precio base Final mejor Que el otro Pero no sé si tiene El secreto Del tema Del café de Yemen Que está En la misión De King of Kings Así que es algo Súper específico Extensión de la institución Que quieres que te diga Prefiero sinceramente Capacidad de ofensiva De los espías Así que para mí Es un poco peor La verdad Pero aún así Como tiene buena media Yo lo pondría Como tiene buena media Lo pondría también Al nivel Al acebo Así Madera tropical La madera tropical Tiene una cosa muy buena Que es que Tiene aumento Del valor En un más 50% Pasa de valer Dos a tres Y tiene un bono Que me gusta mucho Personalmente Seguramente Si tú vienes Si te juegas al de Europa Te pase igual El coste de desarrollo Reducido Es uno de los mejores Modificadores Que te da más satisfacción Cuando desarrollas Con súper poco De mana Pues esto Si comercias con Madera tropical Tiene el coste De desarrollo Reducido Y aparte Tiene el coste De construcción Local Menos 20% Seguramente te ha pasado Que cuando estás Construyendo Manufactorías O cosas que ya son De más valor Te das cuenta De que Tienes Unos 100 ducados Que te ahorras Construyendo en Madera tropical Y no en otras provincias Y es por esto Es por el coste De construcción Local Reducido Así que con todo esto Aunque tenga un valor Muy bajo Que es de 2 Yo lo pongo al mismo nivel Que el café Y todo esto Pero como Precisamente Como solo tienen El valor de 2 No puedo ponerlo Mucho más arriba Y por último Tenemos De estas que he mencionado Las pieles Las pieles tienen Un montón de modificadores Temporales Que puede aumentar Pero bueno Pasa de valer 2 A valer un poco más A partir de 1500 En adelante Empieza a cambiar Tiene prestigio anual Que no está bien No está mal Está ahí Y provista de power Modifier Más 10% ¿Qué quieres que te diga? Solo le salva el hecho De que puede subir Bastante más de valor Que las de aquí abajo Aún así Si lo vemos En media Como podéis ver Está en 3 12 9 Una cosa así Así que muy superior Al 2 y pico De todos los otros Y bueno Podríamos ponerlo A nivel Del T Pero es que es mejor En todo Yo creo Estas Las dos últimas Son infumables Las dos últimas Ya sí que no En C Yo creo que estaría bien En C Otra que está al nivel Pero para mí es un poco superior Es la sal La sal empieza en 3 Y tiene algún modificador Que puede acabar Un poco más alto 1500 Bueno no es nada De otro mundo ¿Qué es bueno de la sal? El bono local El bono local Te da más 15% De defensividad local Y si tienes sal En una montaña Esto ya es clave 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 Por eso básicamente Gana tanto Aparte De un buen Modificador global Si estás comerciando Que es mantenimiento Modificador de mantenimiento Terrestre Menos 5% Y esto le da Un punto extra De todos los que hemos visto Anteriormente Voy a ponerlo en la B Sinceramente Creo que es una versión Mejorada De estos De este rango Otro que tal Que también Se comporta un poco similar Es el tabaco Pero la cosa del tabaco Es que ya empieza Con una base bastante alta Y a partir de 1596 Sube bastante A 4.5 Esto Le sube Puntos Defensa de espía Más 25% Y provincia de power Modifier Nada del otro mundo Tampoco es malo Per se Pero este cambio De tabaco Mira lo he dejado Aquí tenemos el tabaco En 3.895 El average Que eso ya empieza A ser distinto Así que Mi opinión También va a la B Juntamente Con esto Yo pondría El tema del azúcar El azúcar Se comporta De una forma similar Pero tiene también Local un rest Menos 1 Que es un poco mejor Y aparte tiene No tiene tan dinero En 1590 O así Que sube Sino un poco más tarde Si vamos a la media real Del azúcar Podemos ver que está En 4.148 Así que es bastante mejor Que el tabaco En ese aspecto Pero claro Lo ganas más tarde Es cierto que cuenta un montón El tiempo En las últimas partes Pero yo también Lo pondría en la B Puede que incluso Podemos subirlo un poco más En la A Simplemente por el hecho Del valor Eso ya lo veremos Más tarde Comparándolo Con los que pondré En la A Pero yo creo que Esto así Está bien Nos está quedando Los últimos Bastante tochos Vamos a sacarnos Algunos más Yo diría que Las gemas Las gemas Se comportan Bastante raras Las gemas Tenemos faceting Muy temprano En la partida Que le aumenta Y después En 1530 Se despluma El precio Y acaba en 3 Es cierto Que te da Local tax modifier Más 15% Que está muy bien Es un poco contraintuitivo Porque quieres desarrollar Production Porque tienes buena base Pero en fin Que está bien Al final Y el inflation reduction Pues está bastante bien Como se despluma bastante Yo creo que sí Que está bien Ponerlo en una B Y no en nada Más alta Si vamos en las gemas Aquí está abajo de todo 4, 5, 5, 5 Y después Pasa a ser de 3 Tiene un 3,73 6, 7, 9 Está bastante decente Pero nada del otro mundo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos poner Incluso El tema de las dice Acaba teniendo 6 Que es una barbaridad Esto Si tienes también El tema de Persia Esto con Persia Puedes darle Bastante más caña Probabilidad de heredero No sé Hasta qué punto Es bueno Y Proministra de Power Modifier Pero solo con el valor Como tal Sí que está bastante decente 3,812 En el caso de no tener Supongo El DLC Con el DLC Esto Gana bastante más puntos Sobre todo si juegas O si se estabiliza bien Persia Y pasa todas estas misiones Así que solo por el hecho De que tiene bastante más chicha Puede 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 Que se suba o no Igual que le pasa con el azúcar La pondría en la parte alta O así yo creo Después Temas polémicos Puede ser Quién sabe Tema en cristal Bueno No sé si es vidrio Cristal Bueno lo que sea Tiene un montón de modificadores Con lo que Vamos a verlo ahora Coste de tecnología diplomática reducida Local production efficiency Más 100% Esto es importante Porque es básicamente Algo extra En estos valores Por aquí Porque no se tiene en cuenta Directamente Está en 3 Y después sube 4,5 3 y 3,45 Está en 3,315 Pero yo lo pondría Igualmente en la B Por el bono local De producción Que al final Le suma un poco más Uno que Me ha descuidado Completamente Es el tema De la porcelana Que la porcelana Tampoco es nada Del otro mundo Empieza en 3 Acaba en 3 Sube y baja Lo que sea Podemos ver por aquí Que si tiene un periodo Bastante bueno 3,4,3,8 Está bien No sé si la pondría La B En la C Tiene una base de 3 Como la Spice También algo así No está a tope Con el nivel B y C Pueden intercambiarse Es cuestión De pequeñas diferencias En Lo que más Se tiene que tener en cuenta Es la S y la F La F Horrible La S Brutal Ya está Que bueno Ya sabréis un poco Cuáles pondré por aquí A ver Vamos a pasar ahora Con otro más Tenemos el algodón El algodón es interesante Porque le pasa Un poco similar A lo que viene a ser El azúcar Pero te da más Bonos interesantes Local Development Cost reducido Y Global Seller Increase Más 20 Y tienes los bonos Más 20% A partir de 1500 Así que tiene El tema del algodón Tiene una media Bastante más alta 4.037 Esto Esto es candidato A A La verdad Tiene una media Muy buena Y tiene buenos modificadores Otro que tal Creo Es precisamente El tema del cacao El tema del cacao Es brutal Empieza en 4 Después En 1596 Lo sube a 5.4 Así que tiene un medio De locos 4.1836 Es una barbaridad Y te da Manpower Recupery Speed Que está bien Y Local Manpower Modifier Este es Es una locura Si lo modificamos Por ajustado Por eventos Lo tenemos En la parte alta De toda esta zona Así que yo También lo pondría Aquí en la A Pero merecidísimo Encima Tenemos también El Ivory El Ivory Pasa de 4 a 5 Te da la reputación Diplomática Más 2 Que está muy bien Lo que trae State Maintenance Menos 20% 4 a 5 Tenemos una media De 4.188 Muy 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 Aceptable también Bastante en sintonía Con el azúcar Pero te da Mejores bonos Y aparte ya empieza Con 4 Que esto Quieres que no La gente lo que juega Siempre 100% De las veces Es el inicio de la partida Vamos a ponerlo en A También Otro que me mola mucho Es el papel El papel te da Local State Maintenance También No tanto como el Ivory Como el Marfil Perdón Y aparte te da Coste de tecnología Administrativa reducida Tiene bastantes modificadores Que empiezan Bastante temprano Pues hay un momento Que se reduce un poco Pero tiene 4.725 Pero tiene una media Muy muy buena 4.552 Básicamente porque hay periodos Que está a 5.25 De la mitad Bueno mid game Así que yo creo que También claro Candidato en tierra Después tenemos el hierro El hierro lo que hace Es reducir el tiempo De construcción En menos 20% Eso está muy bien Y el coste de regimiento Reducido También está muy bien Tiene base de 3 Y puede llegar a tener 4.5 Este está en la parte alta Pero tampoco nos pasemos No sé si en B o en A Esto dudo Igual que dudo Con las especies De subirlo en B Voy a dejarlo en A El coste de regimiento Reducido Te nota bastante Y sobre todo Si lo destaqueas Que es una barbaridad Cobre El cobre Nos queda el cobre Cobre En el tema monetario Es bastante peor Que el hierro Pero no reduce El tiempo de reclutamiento Que está bastante bien Y si juegas con Especialmente con Suecia Puedes tener bonos Bastante potentes O reducir un montón El precio Reventar el precio Básicamente Eso es algo Que puedes hacer con Suecia Que está bastante divertido Aún así Tiene una media De 3.806 Que está bastante bien Puedo ponerlo En A o en B Voy a dejarlo en B De momento Y después tenemos Estos 5 Que para mí Son de los mejor Mejorcitos que hay El caso del oro Es complejo Porque hay gente Que te la pondría en la F Y hay gente Que te la pondría en la S Yo soy más Partidario En ponerlo en la S Que no en la F Sobre todo ahora Que hay un montón De monumentos Para reducir El tema de la inflación Que producen las minas El hecho de que no se agote Al final Te produce dinero Y te produce bastante dinero Es cierto que no te aproveches Del todo Del tema de la producción Con el comercio Y todo Pero aún así Es muy buen Bien Sobre todo Es brutal Es increíble La diferencia que hace Sobre todo Al inicio de la partida Que es la diferencia Entre palmarla O sobrevivir Puede ser Una mina de oro Al 10 De base de production Es loquísimo Es por eso Por ejemplo Que está tan fuerte Bohemia O Austria Tienen mina de oro Castilla Tiene la suya Hungría Hay naciones que En caso por ejemplo De Hungría No tiene bienes Muy muy locos No tiene nada Del otro mundo Pero tiene una mina de oro Y con eso Puede tirar bastante bien No sé Igual que Serbia Por ejemplo Yo tiendo más A ponerlo en la S Pero pero Tenemos otros candidatos Que son bastante buenos Que es el caso del carbón El carbón es brutal Empieza con 10 Después pasa 7 Aún así Te da Local State Maintenance Menos 20% Y te da Goods Produce Más 10% Pero te permite Este edificio de por aquí Hombre que sí ¿Dónde está? El horno Cada horno que tengas Es decir Cada bien de carbón Que tengas Te da un Más 5% De Goods Produce Modifier En tu país De todo lo que produzcas De absolutamente Todo lo que produzcas Esto es brutal Este es el mejor Evento Evento que digo Es el mejor bien De todo el juego Indiscutiblemente Aparte tiene El valor base Más alto Es cierto que No acaba En el mejor De las maneras A partir de 1760 Pero lo compensa Gratamente Con su edificio Todos los demás edificios Son Dan bono base Bienes Producidos base Pero en este no Así que este es La diferencia Después tenemos La versión Inferior Yo diría Que son El clavo Que te da también Bonos muy importantes Eficiencia de comercio Más 5% Pero el trading In bonus Está bien No es nada Del otro mundo Si fuera un 10% Estaría una poco mejor Pero bueno Provinistra de Power Modifier Más 20% Está bien Y es que tiene una base De 8 Y sigue en 8 ¿Sabes? Está muy bien también Tienes Se puede discutir Que esto esté Por encima de esto Porque el carbón Solo aparece A partir de X años Se puede discutir Perfectamente Y después tenemos Estas dos Que les pasa Algo similar A lo que viene Ser el tema Del pescado Del ganado Y todo eso Tenemos el caso De la seda La seda empieza En 4 Que es un buen precio Pero es que te da Un modificador Bastante importante Local Trade Power Modifier Más 2 Esto para controlar No dos Es brutal Se dan un valor base Y aparte Lo que hace Lo único que hace Es subir de precio Y aparte Si eres Persia Puedes aumentar El valor un montón Pero un montón Es una locura El dinero que puedes Llegar a generar Con Persia Si tienes bien Desarrolladas Las provincias Que tocan Es una barbaridad Pero muy 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 fuerte Sin tener en cuenta El valor Como tal Del cambios Con Persia Estaría en 4.528 Que es brutal Después tenemos El tema De la tela Que la tela También se revaloriza A positivo Es 3.653 Pero la tela También tiene Una peculiaridad Muy importante Que es que En las provincias De tela Tienes un Desarrollo Coste de desarrollo Local Menos 10% Es cierto Que el mantenimiento De mercenario No es tan importante Menos 15% En trading bonus Igual que El máximo De culturas promovidas Más 1 De la seda Pero es que esto es brutal Y esto es loco Menos 10% De coste de desarrollo Local Le pasa algo similar A lo que pasa Con el oro Por ejemplo Que es bastante decisivo Si tienes muchas provincias De estas Puedes desarrollar Por mucho más barato Y puedes esnovolear Antes Aún así Estas dos Tienen una locura El dinero que puedes llegar A general Es bárbaro Podría ponerlos En la s Perfectamente Pero es que son Tan diferenciales Estos tres Que creo que Los voy a poner Estos tres Son los más diferenciales De lejos Todos los demás Toda esta tier Está bien Esto lo bajaría Esto puede que lo suba No sé Yo creo que Tenemos una buena lista Así El orden Se podría discutir De estos de arriba Estos de por aquí Toda esta amalgama Esto de por aquí Y esto de por aquí Se podría discutir También igual que estos dos Estos tres Y estos tres Bueno estos dos Perdón Para mí no tienen discusión Los mejores en su área Y los peores Depende de cuáles Pero eso sería todo No sé qué os parece Esta tier list Si estáis de acuerdo O no conmigo Si moverías Alguna cosa Arriba o abajo Es cierto que por ejemplo Estas dos ganan bastante Por el tema de Persia sobre todo Igual que esta Pero bueno Tenemos que estandarizar Un poco Es cierto que He mezclado un poco La utilidad dentro del juego Con los puros números Pero por ejemplo El tema de Las casas del soldado Los hogares del soldado Pero importantísimos También el tema De soldadesca Así que no se puede poner Por el precio Por ejemplo El pescado Abajo de todo No tiene sentido Porque tener esas provincias Que va genial También No solo todo el dinero Sino también El tema de soldadesca Tener un buen balance Yo lo dejaría por aquí Una cosa así Está más que decente Bajo mi opinión Así que nada Esto es todo por este vídeo Si os ha gustado Dale un like Suscríbete Si quieres ver más Deja en los comentarios Qué te aparece esta tier list Y cuáles otras tier list Te gustaría ver en el canal Es cierto que ahora Estaremos a tope Con el contenido del nuevo parche Pero mira Si me ocurre una idea Podemos grabar De todos los focos Bueno focos Como si esto fuera Ejército de Irán De todas las naciones nuevas Cuáles son para mí Las más interesantes O las menos interesantes Después de jugarlas a todas Todo el contenido O las runes O lo que sea Y las podemos rankear De yo que sé De cuáles son las naciones Más divertidas de jugar Del partido Del 1.37 Podría ponerlas por aquí Poiler Seguro que sale Por algún lado Timuridas Persia Porque personalmente Persia Del último DLC Es el que me gustó más De todas las posibilidades Que tienes Y lo guay que es Formar una nación concreta Tener algo específico No sé En fin Que me envío mucho Si quieres unirte A los miembros del canal Eres más que bienvenido A ser mecenas Y apoyar en la causa Y sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!